Arriba todos, va A gozar Saltando todo, vamos, arriba, 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 arriba Ahí, va Eso, así, 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 vamos Arriba Santiago Vamos a cambiar un poquito de ritmo Y a buenas tardes, ¿eh? ¿Cómo dice Adel? Aquí comienza la diversión Porque jalaba donde llegó Quiero cantar hoy mi canción Porque la fiesta se comenzó Siendo alegría en mi corazón Todas tus penas olvidarás Que no te tienes que preocupar Con este ritmo y sabroso Haremos una visión genial En este baile sensacional ¡Abertos! Quiero que suene la cordión Quiero que suene la cordión Para cantar el barajón Porque está la patrición Porque está la patrición Porque está la patrición Como iremos todos con amor Arriba todos, vamos Arriba, 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 arriba Vamos a guardar, si Sí, señor Aquí comienza la diversión Porque jalaba donde llegó Quiero cantar hoy mi canción Porque la fiesta se comenzó Porque la fiesta se comenzó Siendo alegría en mi corazón Todas tus penas olvidarás Todas tus penas olvidarás Que no te tienes que preocupar Con este ritmo y sabroso Haremos una visión genial En este baile sensacional Quiero que suene la cordión Quiero que suene la cordión Para cantar el barajón Porque caramba, dice Porque caramba, dice Como iremos todos con amor Arriba la gente de Codovira Arriba a todos Por la sur de la red Y su novio por ahí Palma, palma, palma La gente de la banda La gente de Tucumán La gente de Buenos Aires La gente de Catamarca Muchísimas gracias A todos los artistas También que pasen esta noche Y seguimos Vamos La Universidad de Amor Calama Tu sangre grita Mírame cuando baila Mírame así tu grita Túpate la cordión Mira que la linda de mi vida Yo quisiera Bailar toda la noche Bailar corto con vos Y cuando sepas Que ya no tienes penas Son la alegría En tu corazón Baila negrita Baila morena Que ya tus penas Se alejan de ti Baila negrita Baila morena Que ya tus penas Se alejan de ti Dice Baila negrita De mi vida Baila negrita De mi amor Mueve 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 la cinturita Con mucha alegría Comparte la cordión Baila negrita De mi vida Baila negrita De mi amor Mueve 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 la cinturita Con mucha alegría Comparte la cordión Y sigue la fiesta Y sigue la fiesta Festival de la Chacarera La Universidad Sí señor Y seguimos abrazando Arriba todo A ver Cuando quiera Vamos maestro Palmas 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 Todos 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 Para todos los amigos De la banda Arriba Arriba Mueve la cinturita Y seguimos recordando éxitos en regreso. 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 Ahora sí, ahora sí, hay que bailarlo, hay que cantarlo y ser feliz. Ahora sí, ahora sí, hay que cantarlo y ser feliz. ¡Vamos! Los aplausos a donde están para Calama Tropical. Buenas noches, no se escuchan los aplausos, el grito de las chicas solteras. Muchísimas gracias a la comisión organizadora de este maravilloso evento que tenemos aquí en Santiago del Estero. Festival Nacional de la Chacarera, nuevamente. ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasa si estás llorando? Pues que tienes otro amor ¿Cómo dímelo de frente si ya todo terminó? A mí no seas cobarde Pues que no tienes valor ¿Cómo dímelo bien fuerte que te pone mi dolor? Amigos Escúchame No seas cobarde Dímelo de frente si ya todo terminó Escúchame Mírame a los ojos Dímelo bien fuerte para siempre Adiós 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 Y sigue la fiesta Seguimos, seguimos, seguimos Con el amigo Horacio Alcén Que está ahí frente vivo Estoy mirando Para vos maestro Sí señor Arriba, arriba Todos Aguante que lo mira Che Se viene el riboloco Sí señor Aguante, vamos Oye, amigo mío, quiero cantar Hoy, amigo mío, quiero bailar Con las melodías de mi canción Con tu corazón presentará Escucha este ritmo de esa plazón Que te hará subir y coloca pasión De ese ritmo de ese ritmo de ese ritmo loco que bailarás En toda la piscina de carnafas Arriba todos con las palmas Cantemos todos Porque ha llegado Porque ha llegado Un ritmo loco Un ritmo loco Ven a bailar Poquito a poco Ven a bailar Poquito a poco A ver todos Un ritmo loco Un ritmo loco Ven a bailar Poquito a poco Ven a bailar Poquito a poco Y el grito de las chicas solteras Vamos a cantar esta bonita canción Se titula en aquel verano Vamos a cantar todo a saber Yo sé que la saben ¡Ey! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Señor! ¡Amarcatemos como dice! No se escucha ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, todos! ¡Hambor mío! ¡Hambor mío! ¡Soy feliz! ¡Hambor mío! ¡Yo te quiero a ti! ¡Una vez! ¡Hambor mío! 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 Y los hinchas de boca ¡Sí señor! Y seguimos maestro, vamos a ver ¡Una noche de brujas! Distribuciones y vidos ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Las calles se envuelven, se enlojen, papeles, tijabas Si así no empiece la gente feliz estará Bailando y bailando se seca la bruja sobre el mar Con su trampa larga se escoba en la donde ya está Y dice Él se mueve su cuerpo En la oscuridad total No hay nada ni nadie que no pueda parar De ciencias y de pasiones Con su don sin pena Hoy es noción de bruja Hasta ahora, hasta ahora Vamos a bailar, bailar Se va, se va, se va Ahí vamos, se acaba el tiempo Muchísimas gracias por todo De todo conocido a la universidad ¡Nos vamos! ¡Sapucaí! Para la gente de danza, si es presente que está ahí esta noche Al amigo Ángel ¡Muy bien! ¡Jaj, jaj, jaj, jaj ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Si señor! ¡Jaj! 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 ¡Estamos venciendo! ¡Dale, dale, dale! ¡Jaj, jaj, jaj! ¡Dos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, todos, amigos! ¡Jaj! ¡Arriba, arriba, con la vida, vamos! ¡Jaj, jaj, jaj, jaj! ¡Arriba, arriba, con la vida, vamos! Y saldiciamos Si estás no picante mi Santiago Los bailan los cimientos y los sacos Con dos sonandos a morir Ellos voy a regresar danzando Si estás no picante mi Santiago Si no voy a regresar los son Los bailan la abuela y el abuelo Y también el frío salderón Si estás no picante mi Santiago Si usted se quiere divertir Venga, píndese aquí en las ondas Ciertando haciendo palmas Nunca parece bailar Venga, píndese aquí en las ondas Ciertando haciendo palmas Están vivos los pecados ¡Sapucaí! Arriba, arriba, arriba ¡Vamos a recordar esta canción! Se hace veinticinco años que tiene esta canción ¿Qué se dice? Esta noche de visita en la cárcel de mi pueblo Y los presos se preparan para ver a su familia Pero hay uno que no tiene que no venir a visitar Esta noche, noche buena y mañana Navidad Esta noche, noche buena y mañana Navidad ¡Para vos, Viviana! Y se pagando la culpa de algo que no prometió Pero se queda casado Fue la culpa de su hermano Y ni siquiera el intento lo ha venido a visitar Y se pagando la culpa de algo que no prometió Pero se queda casado Fue la culpa de su hermano Y ni siquiera el intento lo ha venido a visitar Y seguimos, seguimos Vamos a dedicar a la gente de Buenos Aires A toda la gente comprovisiana que está presente esta noche A la gente de Tucumán A la gente de Córdoba, de Catamarca, de Santa Fe Muy bien Y seguimos Muchísimas gracias por su atención A todos los bailarines La Universidad del Amor Sigue Arriba, arriba, arriba A todos los dos Baila, baila Eso dice, vamos No pierdo nunca de ver a ser de que un día Vuelvo a mi pato que eso nunca olvidaré Y a mi viejita que deje llorando sola Y a mis oídos siempre los recordaré Llevo un pata que me inicio a mi de pistas Y a una guitarra porque tengo que cantar Y gritaré que en mi dirección a cuatro vientos Que me acompañe a mi amigas Abrazos Volveré 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 A visitar a los amigos del ayer Che ¡Río, río, río! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Cantemos, vamos! Porque no, no se despega el ser de quien diga Al mami, papo, que yo nunca olvidaré Y a mi viejita quedé siendo llorando sola Y a mis amigos siempre los recordaré Tengo un barcaje de ilusión y de tristeza Y una guitarra porque tengo que cantar Y brindaré en dirección a cuatro vientos Que me acompañan mi amigo sobre dos Volveré, volveré Dos Volveré, volveré A visitar a los amigos del ayer Volveré, volveré Y muy contento con mi madre yo estaré Volveré, volveré A visitar a los amigos del ayer La, 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 la Y muy contento con mi madre yo estaré La, 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 la Viva Santiago que yo siempre lo añoré Muchísimas gracias, chau La Universidad, chau Calama Tropical ¿Dónde están los aplausos para la Universidad?